Música Así es, estamos bastante contentas, súper orgullosas de haber sido nosotras que lograron esa clasificación histórica, es la primera vez para Nicaragua asistir a un mundial de voleibol de playa, inclusive de voleibol de sala de un punto de los dos en categoría mayor se ha podido asistir Nosotros quedamos en el grupo E, ya estaba acordado por la Federación Internacional que el día de hoy se darían los grupos, estamos ubicadas con Estados Unidos, Alemania, China y nosotras, son cuatro equipos por grupo y pues se jugará primeramente la ronda preliminar a partir del 27 de junio O sea, ya estamos a semana, a días, y como ustedes están preparadas sobre todo porque usted viene de la recuperación de uno de sus dedos, verdad que tuvo un problemito, una lesión en los norsecas que se hizo aquí entonces empecemos por ahí, como usted ya está pues de ese dedo, verdad Pues ya estoy bastante mejor, todavía no estoy al 100% porque sigo haciendo la terapia recuperación a diario Lamentablemente tuvo que truncar mi participación en la norsecas y como en la de Elia pero va bastante mejor, de hecho ya tengo actividad en las canchas ya puedo hacer juegos complejos Yo creo que ya para el mundial voy a estar completamente Es el derecho, ¿verdad? Sí, es el pulgar El pulgar derecho, ajá Y ahora, este, ¿cómo estaba su preparación en este momento a días con L'OLED? Pues bastante buena, de hecho me sirvió mucho el hecho de que a las primeras semanas yo solamente podía hacer físico, no podía hacer cancha por mi dedo entonces me ayudó bastante bien, logré tener un peso óptimo para las competencias creo que físicamente estoy mejor entonces, bueno, no hay mal que por bien momento Ustedes todos los días entrenan aquí, primero en la cancha, luego se van a las pesas un trabajo arduo de todas las mañanas que requiere de esfuerzo, disciplina sobre todo Así es, todas las mañanas hacemos ese entrenamiento y de igual manera en las tardes porque ahora todos los días son doble sesión antes nos daban libre los días miércoles por la tarde pero ahora, dado que tenemos competencias cerca luego del mundial caemos para Panamericanos entonces todos los días son doble sesión y sencilla los sábados, solo descansamos el doble Usted me platicaba previo, ¿verdad? que iniciáramos esta entrevista sobre la intención de un campamento Así es, nosotros todavía estamos viendo la posibilidad de un campamento que pueda efectuarse tanto en Francia como en España cualquiera de los dos lugares es posible pero para eso estamos buscando dinero con empresas privadas que nos quieran apoyar y poder conseguir, porque no solamente es un campamento previo a un campeonato mundial sino también tenemos que hacer un campamento previo a Juegos Panamericanos que es nuestra competencia regional ¿Y eso como cuánto podría ascender para que ustedes puedan tener esa oportunidad? Nosotros hicimos cálculos y de hecho no es tan caro como para todo el beneficio que vamos a tener de él y asciende más o menos a unos 1.400 dólares por cabeza y de esos tienen ya, no tienen nada No, todavía estamos buscando, metimos cartas, estamos esperando todavía que nos den respuesta para ver cómo Ustedes entonces se irían como una semana antes, me explicaba, ¿verdad? Así es, de conseguirse la plata pues nos iríamos una semana antes si no pues nos iríamos justamente para caer al mundo Y para usted me decía este histórico, bueno para el caso femenino pero usted en particular ha estado en muchas primeras veces ahora Sí, me siento bastante orgullosa por eso Nosotras, Elia y yo, logramos la primera medalla norseca para Nicaragua tanto en hombres como en mujeres, en playa como en sala de igual manera la primera medalla de plata a nivel centroamericano la gané con Elia entonces iré ahora a lograr una clasificación al mundial me llena de mucha alegría, mucha satisfacción porque entonces ahí vemos que el esfuerzo, la verdad que tiene suerte ¿Cómo finalmente logran este cupo al mundial por vez primera? Nosotros nos mantuvimos dos años consecutivos en quinto lugar en la Norseca La Norseca es una confederación compuesta por 44 países más o menos entonces para ir a un mundial se clasifican los primeros cuatro puestos Estaban Estados Unidos, Canadá, México, Cuba y Nicaragua Entonces dado que Estados Unidos logró clasificar sus cuatro parejas por el Tour Mundial nosotros fuimos al cuarto puesto obteniendo así nuestra clasificación al campeonato mundial de América ¿Cómo se imaginan esta competencia? Estamos hablando mundial De hecho van los 48 mejores países del mundo O sea, en ningún país de los que va a llegar a obra es fácil Nuestro grupo está bastante fuerte Tenemos de hecho casi las número uno, parte de las número diez del mundo De hecho Estados Unidos acaba de ganar el primer lugar en Itapema que es un World Tour de cuatro estrellas Tenemos Alemania que es la sede, siempre pelea como una sede bastante fuerte, sobre todo ese equipo que es muy muy fuerte Y las chinas que se han caracterizado por tener un mil buen bolivar Y en los días que resten, ¿qué van a hacer? ¿en qué van ustedes a priorizar? ¿Ustedes están con los LED para pues ya decir de que han terminado pues su preparación aquí? Salvo esta semana que ella tiene que partir a México para una obceca que lamentablemente pues no la pude acompañar por Consejería de la Federación ni todavía estoy en mi recuperación Entonces ya la otra semana que ella venga comenzamos a hacer los complejos a hacer las parejas para poder tener mucho más horas cancha y poder jugar de una mejor manera Para ustedes, la última para ustedes como atletas femeninas Esto obviamente para esta categoría femenina es de gran importancia sobre todo porque ya están sobresaliendo y pues el esfuerzo se ha visto traducido en esas oportunidades mundiales Así es, en Centroamérica solamente somos tres los países femeninos que hemos logrado ir al mundial prácticamente y es bastante feliz la verdad me siento muy honrada, muy contenta porque este mundial es cada dos años y quién sabe la verdad si podamos conseguir un de todos los años una nueva clasificación porque ahora el nivel de todos los países de Centroamérica va subiendo y no solo de Centroamérica también los otros países que siempre recuerden nosotros compartimos cupos con los países grandes como Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, Cuba entonces ya pelear con estos países por lograr un cupo dicen mucho El trabajo de ustedes no es de ahorita, es de muchos años pero ya están recogiendo frutos En el 2017 que estamos con los profesores de Juan Palomo siempre de la mano con Sergio Silva que no nos ha dejado de apoyar hemos logrado mantener un buen lugar en la Norseca tan pobres como mujeres que se tradujo también en nuestra clasificación directa a la segunda ronda de preolímpicos por estar siempre clasificados como el mejor país de Centroamérica en la Norseca Entonces ya después de la Alemania, el mundial ustedes vienen y bueno o ya caen para los Panamericanos Dele pues ¿Usted iría con quién? ¿Con quién? ¿Solas dos? Sí ¿Y del otro lado masculino o Rubén? Y Dani Dele pues Gracias y suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!